¿Desde qué edad puedo usar anticonceptivos? Todas las personas tienen el derecho a disfrutar de su vida sexual, incluso si son jóvenes o adolescentes. Además del deseo y la protección, es importante que siempre exista mutuo consentimiento y que puedas hablar con libertad de métodos para prevenir infecciones y embarazos no deseados. Entonces, si no hay antecedentes médicos, todos los métodos modernos de anticoncepción son opciones válidas para tener relaciones sexuales placenteras, seguras y no reproductivas. Si deseas conocer la mejor opción anticonceptiva según tu situación de salud, estilo de vida y preferencias personales, pide una cita de asesoría en Anticoncepción y Sexo Seguro. Si necesitas saber más sobre los servicios para jóvenes y adolescentes, comunícate con la Central de Citas llamando al 601-744-7633 en Bogotá o vía chat entrando a www.orientame.org.co. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!